Jesucristo esta semana en una plaza en un lugar de Roma antes de que se hiciera la elección de un hombre aproximadamente 50 mil personas se encontraban en aquel lugar cuando en aquel lugar se dio el nombre de que ya había sido electo un personaje sabe que en cuestión de minutos o tal vez una hora no lo sé aproximadamente 350 mil personas llegaron a ese lugar para rendirse en delante de un hombre pero sabe que yo estoy hoy en este lugar rendido, rendido delante del Dios todopoderoso de aquel que no solamente se encuentra en una plaza sino que está en los mismos cielos y desde allá no estimó ser Dios, se despojó y pagó por mí en la cruz del Calvario y si hoy yo pudiera decirle algo yo le diría Señor tú eres el único, el único merecedor de la alabanza usted quiere decírselo en esta mañana porque no levantar nuestras manos y decirle Señor tú eres merecedor de alabanza merecedor de alabanza aquel que vino a salvarte aquel que vino a salvarte merecedor de alabanza merecedor de alabanza me siento yo pecador no estimó su linaje no estimó su linaje no estimó su linaje al morir en la cruz eres Señor el Señor El día en que no le alabo El alma y el enlustece Pues donde no hay alabanzas Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Por siempre le digo santo Aunque crea que estoy yo El día en que no le alabo El alma se me enlustece Pues donde no hay alabanzas Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Por siempre le digo santo Aunque crea que estoy loco Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Que siento yo pecador Que eres digno de la alabanza No estimó su linaje Al morir El alma y el enlustece Aunque no te lo alabo Merecedor de alabanza Pero si alabanzas Que te enseñó que no te amante Yo soy tu chico Yo soy tu chico Yo soy tu chico Merecedor de alabanza El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy llorando El día en que no le alabanzas, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy llorando Él es santo, 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 santo El día en que no le alabanzas, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy llorando Santo, 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 santo Vamos a seguir adorando a nuestro Señor No vamos a permitir que este momento tan especial No a eso hemos venido Vamos a invitar a nuestro hermano Nilsson Para que nos ministre en una alabanza en esta mañana Gloria al Señor Si usted se siente cómodo estar sentado Si usted quiere estar de pie y seguir adorando al Señor No hay problema El Señor no mira la forma Mira su intención, mira su corazón